No cabe ninguna duda que en la Argentina estamos viendo nuevos aires en materia institucional, confiados en que podamos recuperar el funcionamiento pleno de la República, dado que en los últimos 20 años, diríamos, gran parte del sistema republicano de gobierno se fue paulatinamente trastocando, con un avance del Poder Ejecutivo Nacional sobre los demás poderes, el Legislativo y el Poder Judicial, y la Argentina necesita volver a transitar la senda correcta del funcionamiento pleno con la división de poderes como marca nuestra Constitución. Somos optimistas, aunque por supuesto como vivimos en la Argentina somos cautelosamente optimistas, esperamos que el nuevo gobierno comprenda la necesidad de retornar a la vigencia plena de las instituciones y la Constitución Nacional. En ese marco es que venimos a Tucumán en una fecha muy significativa, dado que estamos conmemorando los 200 años de la declaración de la independencia. ¿Con respecto a lo digital, la DEPA está incluyendo más medios nativos digitales, como menciona usted? Bueno, esto es lo que hemos aprobado en esta última gestión del Consejo Ejecutivo, y bueno, con mucha satisfacción se superaron algunos pequeños obstáculos que había y desde nuestro servicio de orientación legal se interpretó que el estatuto de la entidad no oponía a ninguna clase de obstáculo al ingreso de los medios digitales y se aprobó unánimemente la incorporación. Y ya en esta asamblea están debutando varios medios nativos digitales, entre ellos Infobae, Big Bang News, y hay otros más que se han incorporado, la política online, no nos están acompañando hoy, pero sí ya son socios plenos de la entidad. ¿Cuáles creen que son los desafíos para la prensa en este bicentenario? El gran desafío es precisamente adaptar la sana técnica periodística de siempre, el objetivo, o sea, el rol del periodismo es el mismo de siempre en una democracia, en una república, y es adaptar los contenidos a las demandas de las audiencias. Las audiencias hoy requieren mucho contenido con menor extensión, a esto hay que prestarle mucha atención, lo cual no implica que no pueda haber también notas de investigación y notas de opinión y editoriales que lo acompañen. Es la audiencia la que va marcando permanentemente qué es lo que quiere. No nos olvidemos también que en el... Esto se lo pareciera como que es una novedad de lo digital. En Estados Unidos, que ya hace muchos años que hay mediciones muy confiables en la materia, se señalaba que cuando todavía no existía lo digital, estoy hablando de 20 años atrás, que las columnas editoriales de los medios eran laídas solamente por el 6% de las audiencias, es decir, que el grueso de las audiencias iban a lecturas de menor profundidad. Pero lo que también se advertía, que ese 6% que leía las columnas editoriales estaba conformado por el 100% de los que tomaban decisiones de trascendencia.